¡Muy vuelvo! ¡Muy vuelvo! Esperá, hay algo distinto. El culo. El otro tiene... ¡Sapo! ¡Aló! A ver, a ver el monitorcito. ¡Sapo! ¡Muy vuelvo! ¡Sapo! ¡Uuuh! 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 Esto no anda, eh. ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Tocá de una vez, tocá de una vez, tocá de una vez, tocá de una vez. Tocá, 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 tocá. ¿Y? ¿Y tocamos? Seguimos tocando. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Haciendo cosas raras. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pájaro que entregó su canto. Bueno. Pájaro que entregó su canto. Vamos a hacer un tema de Jimi Hendrix que se llama... Jimi Hendrix. 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 El otro sábado, el mejor grupo argentino, divididos. Les voy a decir la propaganda de la rock and pop que es tu match. Cero menos uno, 30 millones. Divididos tu álgebra. Cemento, tu previa de abril. Cero menos uno por 30 millones de argentinos. Se olvidó de los buenos ceros, santiagueños. Que son grandes también. Y ahora vamos a hacer la mosca. No. La mosca porteñas. Eso, 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 eso. Y ahora vamos a hacer la mosca. Todos quieren, magia. Todos quieren. Todos quieren, 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 quieren. ¿Cuánto vale esa macita? ¿Cuánto vale esa macita? Soy la mosca porteña. No te deja dormir. Soy la mosca porteña. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vos vas a trabajar con la cara partida Vos vas a trabajar pensando en saltar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!